Hola, hola a todos y bienvenidos a Nati aportando a tu historia. Si me ves con esto no te sorprendas porque ya sabes este es el segundo video de mi cirugía. Bienvenidos a los que ya me conocen y bienvenidos a los que no, que si quieren saber pueden pertenecer a nuestra familia. Aportes en la partecita de abajo, te puedes suscribir para que veas muchos más videos y seas parte de la familia VIP. Así que vámonos que ya me siento muy extraña con esto. Hoy les voy a contar todo el resultado paso a paso. Les cuento que ya esta es la segunda parte porque había un video en la parte de atrás donde les muestro la cirugía y todo. Así que si quieres verlo aquí te lo voy a dejar en recomendados y si no al final también te va a aparecer como recomendadito. Chicos, adicional si ustedes quieren que les de un regalito, al final del video les va a aparecer el super regalo que les voy a dar. Pero bueno, continuamos con el video. Así que vamos a ver mi experiencia como resultado. Resulta que al final de la cirugía me colocaron unas tapitas blancas, pero de allí ya salí, me fui para la casita y estando en la casita a dormir. Estoy intentando tener los ojos cerrados para poder que la cirugía haga más efecto. Les cuento, pero les cuento que lo que he hecho es colocar televisión atrás para no verlo, pero así entretenerme. Y creo que una de las tácticas es como llegar de una vez de la cirugía a dormir para poder que el ojo descanse porque si no comienza a perder un poquito. Les cuento que ha pasado como, a mí la cirugía ya salí como a las 9 de la mañana y ya son como las 2 y media de la tarde. Ya puedo abrir los ojos y mirarlo y alcanzo a ver un poco más, o sea ya estoy viendo, entonces ahí les cuento eso. Lo que es mejor como no esforzaron, que me dijeron que podía parpadear, pero muy suave. De pronto cuando llegué me estaba dando un poquito de glostropobia y nervios por no poder cubrir los ojos bien y por estos cositos, pero ya me tranquilicé, me acosté a dormir y todo fue excelente. Y cuando ya fui a la primera cita, que es al otro día con el médico, a que me quitaran esas tapitas. Ok Nata, ¿cómo te sientes? Que ya te van a quitar las cosas de sapo. ¿Cómo me siento? Como una rana, como un, como es que hicimos un camaleón, me siento como un camaleón, pero ya súper feliz porque necesito ya que me quiten eso, porque resulta que comienza el ojo a lagrimear y uno como que ya quiere como limpiarse, obviamente no va a poder limpiarme, pero es como más fácil uno tener su vista limpia y todo sin esto. Estoy feliz y con ganas de quitármelo ya. Hola, un saludo. ¿Cómo estás? Súper bien, aquí. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien, súper bien, con un poquito de glostropobia al principio por tener esto, pero ya. Ok, ¿dolor? No, sentí, era la sensación como tú me dijiste, como sensación de murecito. De cuerpo extraño, ¿verdad? Sí, y un poquito de ardor. Cuando el doctor me dijo, bueno, Nati, tengo que quitarte esto, me lo fue quitando y yo sentía por dentro como que el corazón se me iba a salir. Yo digo, Dios mío, bendito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es tapar de una vez? Ay, eso de estar todo lagrimeado ahí. Vamos a ver. Ay. Ay. ¿Cómo te sientes ahí? Quedé como perdida, en serio. Me sentí como en una burbuja. Me sentí como si tuviera lentes, como las gafas puestas de una vez, pero en el ojo. Ay, vamos a ver, vamos a mirar cómo quedaste viendo. Estaba como, wow, esto que fue como que un mareíto, pero no mareó. O sea, como que todo me hizo así, como que era extraño ver. Y en serio, yo les digo, chicos, que es lo mejor que me ha podido pasar. En serio, ustedes no saben, miren, es como que ustedes hubieran nacido ciequitos y cuando les hacen eso, sienten que ven. No sé, es extraño y me verán la cara que extraña, pero es que es en serio, uno se aburre de no ver y ustedes, digamos, muchos de ustedes me estarán viendo este video, pero ustedes ya veían desde chiquitos, pero uno que sufría siempre la vista cuando ve, uno como que, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estaba emocionadísima porque veía todo era 3D. Cuando usaba lentes de contacto ni siquiera veía como ahí veía, porque con lentes de contacto podía ver, pero no era lo mismo, no era como la vista hasta acá. Chicos, me tocó prender el ventilador porque se está haciendo mucho calor, así que se escuchan un poquito de sonido, espero que no se preocupen. El caso es que yo me sentía súper sorprendida cuando me hicieron el examen para ver, yo decía, es rarísimo, siempre tenía que tener unas gafas para ver porque no veía, era nada cuando no las tenía. Y cuando comencé a ver todo, yo estaba súper feliz, en serio, sino que no lo demostraba mucho, o sea, yo creo que sí se me notaba la cara, pero pues no era como que, ah, me iba a morir. Pero les cuento que yo estaba súper emocionada cuando ya vi todo y yo como que, ah, o, l, l, a, d, no se le hagan. O sea, que este sí veo más. Sí, siempre hay una pequeña diferencia, a veces entre uno y otro, pero se nos ajusta perfectamente lo que estás viendo bien. Vamos a ver a eso. Qué emocionada. Qué bueno. Uy, es que cuántos años con gafas, qué cosa tan horrible. Bien, por acá, vamos a ver. Muy bien. Más 0,50 menos 0,25 a 18 grados. Más 0,50 menos 0,50 a 1 grado. La emparente yo creo que es como un microscopio. Ah, qué bueno. Vamos para mirar, como que... ¿Y atrás me van a medir la presión? No, 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 no. Eso me da miedo. Hoy no, porque está recién operadita, entonces no. Córdoba transparente, entre cara normal, perfecto. Ya cicatrizaste muy bien, la córnea está excelente. Tan raro que lo vamos a cicatrizar tan rápido, ¿cierto? La cirugía refractiva tiene la ventaja que es de muy rápida recuperación porque los tejidos corneales se inmediatamente cicatrizan. O sea, en 24 horas el paciente ya no tiene molestias. Esa es la ventaja de la cirugía. Hay otras técnicas de las cuales es más demorada la rehabilitación, pero la técnica que ampliamos contigo, eso es lo que va a pasar. Cuando uno opera el paciente y a las 24 horas la visión está muy bien, va a mejorar más porque está todavía un poco inflamado, pero ya estás con un resultado chévere. Súper chévere, ya veo. No, es que yo no veía nada, nada, nada. ¿Cuándo me hicieron la prueba de los dedos? No, ¿cuántos dedos? Ok. Cuando ya sabes que tengo dos, pero hoy entonces sí no. De ahí me explicaron que durante tres meses voy a ver un poco más, otro día un poco menos y así va a ser hasta que la vista se regula, se estabiliza y ya puedo estar tranquila. Recomendaciones. Algunos doctores te dicen que no te cuide mucho, otros te dicen que sí. El sabor en el posoperatorio es aplicarte unas gotas que te voy a mandar, son desinflamatorios, lubricación, vamos a usar esas gotas por 10 días, el lubricante por unas tres semanas, tus actividades prácticamente todas las puedes hacer. Uno evita en estos días piscinas, algo de aguas que pueda contaminar el hongo, por eso que uno evita piscinas especialmente, pero te vas a sentir bien, si hay molestia a la luz, si hay molestia a la luz, cajas oscuras, si no, no hay necesidad de usar nada. No frotar los ojos fuertemente, no frotar si te pica, te limpias suavemente, ok, y yo te vuelvo a ver en ocho días. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, porque en serio ya quieren una belleza y estoy súper feliz, en serio. Me alegra, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Súper. Yo lo que les recomiendo es que después de la cirugía tengan unas gafitas con filtro UV para que el sol no les dé en los ojos, para que la luz, tanto de bombillos como de sol, no les haga daño dentro del ojito. Es una recomendación mía, aunque el doctor dijo que podía usarlas un tiempo si me afectaba el ojo, si me fastidiaba la luz y si no, no usarlas. Miren chicos, si es de cuidarse 20 días, ok, es mejor porque es tu vista y es una cirugía que te va a durar toda la vida. Así que es mejor hacer caso a todo. Yo lo que les recomiendo es eso. Usen las gafas por los primeros ocho o nueve días, todo el tiempo, hasta en la casa, hasta afuera, en todo lugar. Y ya después de los ocho o nueve días, llenen con las gafas solamente por fuera en el sol, para que el sol no les dé directamente. Otra recomendación que me han dado mucho y que me ha costado es no agacharme a recoger cosas, no agachar mucho la cabeza por la presión en los ojos y pues yo ahí he fallado un poquito, pero lo he intentado hacer al máximo. Lo bueno es que dicen que el celular y el computador no afectan en nada, aunque yo me cuidé los primeros nueve días. Usaba solamente el tercer día, usé muy poco el celular, el cuarto lo usé un poquito más, pero intentaba como siempre tenerlo lejito, solamente responder lo básico y necesario porque ustedes saben que me gusta estar conectada con ustedes en Instagram, que hablando de eso por aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan y me visiten porque me encanta estarme en contacto con ustedes. La otra recomendación es que no recibas ni calor ni vapor en tus ojitos. Es mejor que por ahí durante dos meses no hagas ejercicio, es lo más recomendable y hay que tener mucho cuidado de no ir a la playa, piscinas, bueno, de tener cosas que puedan ensuciar tus ojitos, como el maquillaje que se puede ir también a tus ojitos y te puede infectar y eso es muy complicado. Algo que les digo que me quedo después de la cirugía fue ojeras, porque yo pienso que los ojitos como que se agotan un poco, como que se sienten un poco cansados, entonces siempre están como las ojiritas, entonces tienen que tener mucho cuidado. Si se van a echar corrector, solamente como hasta aquí regalo un poquito. Es importantísimo que ustedes no se vayan a sobar los ojos, no frotar, por eso yo les recomiendo algo que no pude hacer. Pero resulta que mi prima sí lo hizo y fue que ella las tapitas de los ojos se las guardó para dormir varios días con ellos. A mí cuando me las quitaron yo no las pedí, así que ahí se quedaron y me tocó dormir cuidando los ojos y a mí me encanta, me encanta cuando duermo restregar los ojos así, o sea, pues no los ojos sino la cara como así en la almohada y eso siempre era así, levántate Natalia. Y antes de acostarme decía Natalia, ten cuidado con tus ojos, por favor, cuídatelos. Y yo era así durmiendo y cuando llegaba para acá yo me levantaba asustada porque el inconsciente sabía lo que yo no podía hacer. Y entonces resulta que después del tiempo me comenzó a dar como un poquitico de dolorcito aquí, pero me dijeron que era súper normal porque como el ojo fue operado, pues él a veces tiene como reacciones, era por sus nervios o sus cositas, no sé, pero no era un dolor de cabeza, no sé, sino como un tironcito un poquito. Y de resto ya se me quitó, ya por ahí ando en la calle tranquila, siempre con las gafitas pues para que el sol no me vaya a dar. Y ando feliz, en serio les digo chicos, esto todavía no pasa los tres meses, pero ya estoy viendo mejor, cada día me veo mejor. Hay momentos en donde uno ve un poquito más borroso que otros, pero eso luego se va a corregir. Ya mi prima pasó todo ese proceso, ella está súper feliz, anda emocionadísima. Y en serio les digo algo, si ustedes tienen sus gafitas y no se han tomado la decisión de decir, listo, yo quiero ya dejar mis gafas, quiero ser libre, quiero poderme hacer así tranquila. No sé si ustedes me ven a veces como que puedo hacer esto, no sé si lo hice en todo el video, pero es como una reacción a levantarme las gafas. Ya no sufro de eso, ya puedo ponerme las gafas que yo quiera porque antes no podía colocarme otras gafas si no eran las mías. Entonces iba el sol y siempre me tocaba tener transition porque si no, pues no podía ver. Además de todo, cuando ustedes invierten en sus gafas es un costo anual o hay personas que se les avanza tanto como el danito de los ojos que se demoran, cada seis meses tienen que cambiar sus gafas y eso es como complicado. En serio les digo que uno se ahorra mucho dinero, entonces pagar una cirugía es mucho mejor que estar pagando gafas costosas cada año, así sean económicas, se toca cada año y es la incomodidad, te toca limpiar tus gafas, es no tener vida. Te vas a piscina, te toca quitártelos y ni siquiera ves a nadie. O sea, en serio les digo, para los que tienen sus ojos tranquilitos, normalitos, ustedes no saben lo que es no tener la vista porque es que Dios mío bendito es súper incómodo o que si te quieres ver bonito te toca quitarte las gafas para sonreír y estás sonriendo pero no estás viendo nada. Muchos de ustedes me van a preguntar, bueno Nati, y si yo no tengo mi vida, sino que tengo estigmatismo o si tengo otro problema, catarata, no sé, lo que sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, como yo no soy médica, yo decidí preguntarle al médico que él me dijera qué procedimientos puede hacer y así sería más fácil para ustedes saber en qué les puede ayudar él. Si ustedes quieren información del médico, en la parte de abajo está el Instagram de él, están los datos, así que ustedes pueden ir a preguntarle todo las cosas de medicina, ¿no? A mí me pueden preguntar todo lo que es con la cirugía, pero a él lo de medicina porque yo de eso no lo sé. Entonces, yo les había prometido a ustedes un regalo y les cuento que el doctor ha decidido darme un bono de descuento para ustedes porque yo les dije, bueno, Doc, yo estoy grabando la cirugía completa, ellos se van a antojar, así que ¿qué descuento le das a las personas que se antojen? Si quieren hacer la cirugía, están en la ciudad de Cali o pueden viajar a la ciudad de Cali, abajo les dejo la súper promoción que en serio es un descuentazo de la vida. O sea, si yo voy a hacerme la cirugía y me dan ese descuento, me lo hago, pero de guam. Así que la parte de abajo está tontito para que hayan los chisménes. ¿Tatuajes de ojo como hacen? Ah, eso es una cosa muy, muy, muy especial. Bueno, yo no hago esa técnica de cambiar el color de los ojos porque creo que es un procedimiento muy invasivo, de muy alto riesgo, con resultados muy buenos, pero con resultados catastróficos. Entonces, es un procedimiento de envellecimiento para cambiar un color de ojo que no está indicado. Pero lo cambio en pacientes que por alguna razón pierden el ojo y se vuelve blanco. Entonces, yo hago el tatuaje de esos ojos y los pacientes mejoran. Como los viejitos que se los van volviendo así como... Correcto. Chicos, y llegamos a un momento importante porque normalmente ustedes a mí me preguntan, bueno, Nata, ¿cómo te fue? ¿Por qué te lo hiciste? Y todas esas cosas. Pero entre las preguntas, yo sé que ustedes me dicen, ¿por qué es con lista el doctor? Entonces, yo les voy a decir que primero es porque él es muy reconocido en Cali y trabaja en una de las mejores clínicas de Cali. En la clínica de oftalmología de Cali, así que por eso yo dije como que, bueno, hay renombre y todo. Pero aparte, mi familia me lo recomienda porque también se hicieron el proceso con él. Y a mí me encantó mucho y cuando comencé a investigar, dije, bueno, ¿cómo así que él hace tatuaje de ojos? Y también hace algo que se llama tratamiento de lagrimeo por vía endoscópica. Entonces, bueno, con todas esas cosas, yo dije, no, con todo lo que sabe, Universidad Javeriana, Lasalle y un poco más. Quiero que ya más bien él les explique a ustedes porque ustedes siempre van a preguntar, Bueno, pero tú sufrías de miopía y yo sufro de otra cosa, entonces, ¿qué me puede hacer a mí? Así que, Doc, qué pena. Hola. Hola. Doc, entonces cuéntanos, porfa, ¿qué puedes hacer tú con todo lo que sabes? Bueno, tenemos otros tratamientos, además de la cirugía refractiva, la cirugía de catarata con lentes intraoculares de última generación, que son multifocales, la cirugía aterígios. Ayudo mucho a los pacientes y es los pacientes que han perdido el globo ocular y se les ha puesto blanco el ojo. El tatuaje es una alternativa muy buena, permanente en esos ojos, para los pacientes que tienen obstrucción de labial lagrimal y consultan porque están con lagrimeo o lagrimeo. Pero dentro de todas las cosas también tenemos los pacientes, están los párpados caídos o con exceso de piel o con bolsas de grasa y los oftalmólogos oculoplásticos manejamos ese perfil de pacientes que quieren rejuvenecer la mirada. Chicos, en exclusiva les cuento que nos van a permitir mostrarles a ustedes cómo fue el proceso del examen antes de la cirugía para saber si mi ojo era viable o no para la cirugía. Les cuento que aquí he visto una tecnología impresionante, así que por eso dije, no, no, que me muestren y el doctor dijo que sí. Entonces vamos a verlo ya. Vamos. Chicos, entonces lo que vieron que yo me acabo de hacer, les voy a explicar un poquito porque la doctora le dio un poquito de pena. Pero entonces, esta que se ven aquí, esta paracico, que se llama topógrafo, es para tomar la cara anterior y posterior de la córnea para saber si la medida, el grosor, no sé, está apto para poder que yo me haga la cirugía. Y el que está acá toma, se dice la cara anterior de la córnea para saber cuál es su estado. Si se llama topógrafo, pues lo que hace es la topografía, que ya no se la muestra. Chicos, yo soy Fernanda Gómez de topografía y no olviden suscribirse al video. Doc, cuéntame tu plus. Bueno, hay algo importante que hago, rehabilitación de los ojos ciegos colocando las prótesis. Ayudar al paciente colocándole una prótesis para que su aspecto mejore, para que pueda volver a ser una persona que sale a la sociedad, a la calle. Y que se siente mejor. Y se siente mejor y le da seguridad. Eso es una área que se llama prótesis ocular o prótesista. Prótesis que son de tipo personalizado, que es lo más importante. Cada prótesis es para cada paciente. No hay una fabricación en bloque de prótesis, sino que cada paciente es individualizado. Eso está muy chévere. Y algo adicional es que es el único de la clínica que lo puede hacer. Gracias. Llegamos al rincón escondido del doc. Este es un rincón muy bonito, muy especial. Es donde hago la fabricación de las prótesis oculares para rehabilitar pacientes que pierden por alguna razón su ojo. Se pinta la prótesis y se va caracterizando la prótesis para que quede lo mejor y más parecido al ojo natural. La caracterización y la colocación del acrílico transparente para que quede ya una prótesis con todos los acabados de una prótesis que se asemeje al ojo sano. Bueno, entonces aquí ya sabemos que el doc está más preparado que un yogur. Si ustedes quieren en realidad algo más, le pueden preguntar a él mismo. En la parte de abajo dejo las redes sociales. Así que en la parte de abajo dejo el descuento con Nati Aportes. Cuando se comuniquen con él, le dicen, ya saben, yo estoy llamando por el descuento Nati Aportes y ahí les dan todo el descuento. Así que nos vemos, chiquitos. Les dejo un abrazo gigante. Los amo muchísimo y gracias por apoyar esto que hago, que es mi contenido. Y gracias por ver y vivir esas experiencias conmigo tan hermosas. Estoy súper feliz. ¡Un beso gigante! Como soy Nati Aportes, les dejo un regalo muy importante. Siempre luchen por sus sueños y tengan muchísimo cuidado con las personas matas sueños. Hay unos que tienen unos pies gigantes y cada vez que tú mencionas un sueño, tienen unos pies tan grandes que te los estripan. Así que a esas personas ni les compartas tus sueños y más bien busca las personas que aviven tu sueño, que te inspiren a que crezcas, sueñen grande y gestiona lo que tienes que hacer para llegar a ese sueño. ¡Un beso grande! Ya saben lo que les dije. Suscríbanse, like y al final les queda toda la información. ¡Suscríbete al canal!